Muy buenas alumnos, aquí Brikimblad una vez más para hablar de química y en la clase de hoy vamos a explicar por qué se utiliza esta aproximación de los gases ideales presentando un nuevo concepto para vosotros en el canal que serían los gases reales. Para prácticamente todos es bien conocida esta ecuación que estáis viendo aquí, es la ecuación de los gases ideales que ya hemos explicado en su momento en los vídeos de este canal. Sin embargo como ya el propio nombre dice gases ideales ya se sabe que no es un gas real y de hecho cuando nos lo enseñan nos dicen que hay unas condiciones que tienen que cumplirse para que se utilice esta ecuación que básicamente es sobre todo a bajas temperaturas y a bajas presiones. Vamos a ver un poco por qué. Hace ya un tiempo hicimos en el canal un vídeo explicando qué es el enlace en química y en ese vídeo sale algo que vamos a utilizar en este vídeo que es el diagrama de energía potencial cuando dos partículas se acercan y se separan. El diagrama era algo tal que así. En el eje x teníamos la distancia entre dos partículas y en el eje y teníamos la energía potencial. Pues bien la gráfica de la energía que salía en este caso era una forma tal que así que representa que cuando tenemos dos partículas a una cierta distancia la energía que hay entre ellas es esta de aquí. Si las partículas se separan la energía va siguiendo esta trayectoria. Pues bien como ya vimos en ese vídeo aquí estamos representando energía en frente a la separación de las partículas pero ya sabemos que la fuerza es la menos derivada de la energía potencial con respecto del espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que la pendiente de esta curva con el signo cambiado sería la fuerza que se están ejerciendo las dos partículas. En este punto tenemos una pendiente negativa lo que quiere decir que tenemos una fuerza positiva. Si la fuerza es positiva se va a dirigir en esa dirección del eje x. Lo que quiere decir que en este tramo de aquí vamos a tener fuerzas repulsivas. Si estamos en este tramo de aquí que hay una pendiente positiva la fuerza será negativa y por lo tanto en este trozo la fuerza empujará hacia este lado y serán fuerzas atractivas. Como ya vimos en ese vídeo todo esto deriva en que la partícula va haciendo un movimiento de balanceo hasta llegar a un punto mínimo que sería la distancia de enlace. Bueno esto es a muy resumidas cuentas parte de lo que vimos en aquel vídeo. Pero y todo esto a qué viene? ¿Qué tiene que ver esto con el gas ideal? ¿Qué tiene que ver esto con el gas real? Vamos a extrapolar todo lo que estáis viendo en esta gráfica a dos partículas de un gas. Imaginaos pues que tenemos dos átomos de helio en nuestro gas. Un átomo siempre va a ser la referencia va a estar en x igual a 0 y el otro átomo de helio puede estar a cualquier distancia del átomo inicial. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos el átomo muy alejado más o menos pues digamos por aquí tendiendo a una r infinita aquí vamos a tener constantemente una fuerza igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que esta partícula no va a tener prácticamente interacciones con la partícula inicial. Ahora vamos a suponer lo contrario que tenemos una partícula por aquí. Si tenemos esta partícula aquí va a estar sometida a una fuerza que en este caso va a ser atractiva hacia este átomo y si tenemos el otro átomo de helio aquí va a estar sometido a una fuerza que en este caso es repulsiva. No sé si empezáis a ver un poco por dónde van los tiros. En un gas ideal hemos dicho ya que hay dos condiciones. Que la presión sea baja y que la temperatura sea baja. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar que las partículas van a tener poco movimiento y para seguir que vamos a tener pocas partículas. Si tenemos pocas partículas y con poco movimiento vamos a estar favoreciendo en todo momento que las partículas estén separadas y cuanto más separadas estén menos interacción hay entre ellas. Mientras que si tenemos un gas a una temperatura relativamente alta que implicará movimiento y a una presión relativamente alta que implicará que hay muchas juntas van a empezar a aparecer estas interacciones que como veis son tanto repulsivas como atractivas. Y esto que acabo de deciros es la causa de por qué se utiliza la aproximación de los gases ideales. Porque nos facilita muchísimo el estudio de un gas evitando todas estas interacciones que hay en este tramo de aquí. A partir de ahora vamos a ir viendo cómo es el desarrollo de la ecuación de un gas real y ya veréis que se complica bastante con respecto a la ecuación que todo el mundo conoce de un gas ideal. Pero bueno para todos aquellos que seáis un poco curiosos y queréis saber por qué se utiliza la aproximación del gas ideal y en qué se fundamenta para ser verídica es precisamente en esto. El hecho de procurar unas partículas lo más alejadas posibles implica que se minimicen las interacciones entre ellas que como veis tienen dos componentes una repulsiva y una atractiva y esto hace que las ecuaciones se compliquen severamente. Y hasta aquí queda este vídeo yo espero que os haya quedado claro por qué se utiliza la ecuación del gas ideal en qué casos es cierta en qué casos no pero sobre todo que os quede claro el concepto de que es difícil utilizarlo en el caso de gases reales porque entran en el juego dos fuerzas distintas unas atractivas y otras repulsivas. Así que hasta aquí queda este vídeo yo espero que os haya resultado útil esta clase por lo menos interesante nos vemos en el siguiente vídeo y disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor. ¡Gracias!